2.34 de este sábado, jornada heroica, pero también jornada de resistencia, por ello información de último minuto, lo vemos. Amigos de Venezolana de Televisión, muy buenas tardes. A esta hora hay información importante que va a ofrecer al país el vicepresidente sectorial para seguridad ciudadana y paz, almirante jefe Remigio Ceballos y Chazo. Almirante, buenas tardes. Muy buenas tardes, pueblo de Venezuela. Tengo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Debo informar sobre la neutralización de un grupo terrorista que intentaba cometer un sabotaje a las instalaciones del CNE en Mariches. De acuerdo al artículo 4 de la ley orgánica para la lucha contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, un acto terrorista es un acto intencionado que por su naturaleza o contexto puede perjudicar a un país entero. Está tipificado como delito según el ordenamiento jurídico venezolano y cuando se comete con el fin de intimidar gravemente a una población o obligar indebidamente a gobiernos o entes privados a realizar sus actividades normales, realizar un acto o obtenerse de hacerlo, desestabilizar gravemente y destruir las estructuras políticas, fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización. Además de que ese mismo artículo en su aparte, se indica causar destrucciones masivas a un gobierno o instalaciones públicas, sistemas de transporte, infraestructura, incluidos los sistemas de información, plataformas fijas o flotantes, emplazadas en la zona económica exclusiva o en la plataforma continental, en lugares públicos o en propiedades privadas que puedan poner en peligro la vida humana o producir un gran prejuicio económico. Además de eso, la fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro, desarrollo o utilización de armas de fuego, explosivos, armas nucleares, biológicas y químicas. En los próximos días, el día 21 de noviembre, tendremos una gran jornada electoral y gracias al trabajo intenso de los órganos de inteligencia, el SEVIL, el DIGESIM y de nuestros órganos de seguridad ciudadana, la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, logramos dar al traste con este intento. Y cuando hicimos la revisión general de inteligencia, pudimos constatar, es el mismo grupo que intentó en el año 2020 afectar las elecciones a la Asamblea Nacional y más específicamente, cometer algunos actos terroristas contra autoridades nacionales y contra la infraestructura estratégica del Estado, de telecomunicaciones, electricidad, de la industria petrolera, este grupo pretendía boicotear la instalación de la Asamblea Nacional. Y aquí hay una persona en común, que es el terrorista, que funge como administrador y financista, William Ricardo Sánchez Ramos, cero de la identidad 16584723, alias Antorcha. En esa época se capturaron cinco individuos que actualmente están en proceso de juicio y logramos la presión de estos cuatro individuos. Dimas Alberto González González, cédula 12772954, José Miguel Acuña Justo, cédula 29987704, Moya Hernández Francisco Daniel, cédula 13478283, y Kenmer Osvaldo Gutiérrez, cédula 26-012-124, los cuatro aprendidos en las inmediaciones de los depósitos del CNE en Mariche. Ellos portaban material explosivo en forma de limple y combustible, así como 95 panfletos relacionados con la Operación Continente Americano 2020, que así se autodenominan. Todo este material se encuentra en poder de las autoridades, igualmente en el espacio desde donde pretendían iniciar operaciones en la madrugada del día viernes pasado. Este terrorista, alias Antorcha, en todas las trazas telefónicas forenses que pudimos detectar en los procesos investigativos, pudimos obtener este video. Por favor, el video. ¿Por qué? Seguidamente, vamos a escuchar un audio obtenido en las investigaciones del terrorista alias Sepultunero, actualmente aprendido. Por favor, el audio. Tranquilo, mi comandante, tranquilo. Tranquilo, como le dije anteriormente, 200-300% que esto va. Por esto no nos preocupes, oíste. Por ahorita está el motorizado, está otro compañero, está mi persona. Está mi persona y ahí adentro un compañero motorizado, ese que nos va a hacer el enlace. Nos va a hacer el enlace, porque eso va a ser punto de madrugada, porque en el día ya reforzado, triplicaron la seguridad con la Guardia Nacional. En la noche, bueno, yo creo que en la noche poco van a haber funcionarios ahí, porque eso van a salir un operativo y va, y tú sabes cómo lo voy a donar. Pero en el día sí, está hasta los tequeteques, de puros guardias nacionales. El tomado de la moto, el otro en mente, eso está en mi mano. El siguiente audio lo obtuvimos igualmente de las trazas telefónicas forense. Adelante. Bueno, hermano, me parece excelente, porque lo dije, de la Comandancia Nacional estamos esperando por ustedes. Ahorita hizo llegar una parte de un compañero de la Comandancia, y bueno, estamos, nosotros muerdo en nuestra parte. Esperamos que ustedes pongan la suya, y hermano, esa operación que está acá, fue excelente. El respaldo que se te puso ahí con esa gente, fue en llave, en grupo, y bueno, cuidaban, necesitaban las cosas bien, y todo por la libertad de Venezuela. Pero, el ser de Marín se llegaron del llamo. Bueno, de esta manera, hemos descubierto y aprendido a los responsables del intento de cometimiento de un acto terrorista. Este individuo, William Ricardo Sánchez Ramos, Ale Antorcha, tenemos información de que se encuentra en España, y dirige sus operaciones de financiamiento en conexión con líderes de ultraderecha, que actualmente se encuentran prófugos, uno de ellos, Leopoldo López, e Iván Simonovi, que se encuentra en los Estados Unidos. Bien, estos individuos han sido capturados, y todavía habrán más aprehensiones, y se mantienen las investigaciones. Ahorita vamos a ver un video, donde el terrorista, alias el culturero, Dimas Alberto González González, luego de la aprehensión, da sus informaciones. Adelante el video, por favor. Mi nombre es Dimas González, se dio una entidad 12772 954. El año pasado, en septiembre, entro yo a la red social Facebook, y ahí la red social Facebook, me dio a un grupo de la ICI, y le hizo un grupo de la ICI, ahí conocí yo a mi comisario Dugla González, el comisario Dugla González, la madre de Mente, me metió en el grupo de la ICI por siempre, y ahí visitó siempre, ahí conocí, a mi comisario Adrián, conocí a mi comisario Adrián, y con mi comisario Adrián, él me metió en un grupo, que se llama Sangre Azul, y noticia policial. Sangre Azul, noticia policial, y ahí en Sangre Azul, me contactó el señor Julián Sánchez, que es un impuesto funcionario, que es el ICI PC, me contactó ahí a ese grupo, para hacer un trabajo, desabotaje, el ICME, el ICME, el ICME, el ICME ha echado el depósito, que yo quería incendiar eso, para estorpecer las agresiones, para las agresiones que no, ahorita el 21 de noviembre, para, para proporcionar a las agresiones, y bueno, y él mandó, la logística, que si, para comprar gasolina, que si comprar un gasol, y para hacer trabajo, para el ICME, por lo cual yo le digo que, no, gasolina, eso no se puede ver con gasolina, es decir, a ver que para esto, un comando de la Guardia Nacional, está echando gasolina, para ir a un poquito, para ir a un poquito preso, y bueno, yo le digo yo a él, que tiene que ser con otras cosas, no puede ser con el consigo, o puede ser con otras cuestiones, o lápiz, pero con la ICME, no se puede, y eso lo iba a hacer, porque esto fue incendiado, según, por una oportunidad, quien sabe que se dio eso, pero eso lo que ya, para este año, para el 21 de este mes, este año noviembre, querían, sabotear, así es decir, que bien incendiar, por lo menos el 12 de noviembre. De esta manera, tenemos, continuamos con el proceso de investigación, Venezuela, ni vida, con Colombia, dos mil doscientos diecinueve kilómetros, y, estamos allí, ante, la incapacidad, del gobierno colombiano, en proteger a la frontera, y por el contrario, afectar, notablemente, a la vida, del pueblo venezolano. El 21 de diciembre de 2020, esta información, la obtuvimos, de las investigaciones, ante el intento de boicote, de la asamblea nacional, se realizó, una reunión conspirativa, donde participaron, Pablo Parada, Alexander Tirado, David Olivero, Andrés Roayo, Henry Rivas, y Víctor Estupiñán, algunos funcionarios, del gobierno colombiano, y también, allí mencionaron, que tenían, captado, un oficial, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para obtener, información estratégica, en cual se encuentra, en situación, de reserva activa, esta información, sobre la Fuerza Armada, para dársela, a la Central Intelligence Agency, la CIA, y, a, Drug Enforcement Administration, la DEA, la, 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 Oficina de Administración, para la Lucha contra las Drogas, allá, nosotros, también, constatamos, la interconexión, entre Iván Simón, y Leopoldo López Mendoza, que ahorita, en octubre, fue a Colombia, y se reunió allá, Leopoldo López, prófugo de la Justicia Venezolana, reunido en Colombia, precisamente, antes de que llegara, el fiscal, de la CPI, y también, por supuesto, antes de producirse, el proceso electoral, tenemos un gobierno de Colombia, que no es capaz, de controlar las fronteras, y, tiene, también, trabajando, contra Venezuela, a la señora Álvaro Bolívar, Bolívar, y, estos dos individuos, Iván Simón, y Leopoldo López, prófugo de la Justicia, financian, estas células terroristas, debo informar, también, que, el día de ayer, fue detenido, el ciudadano, Carlos Germán, de Viales García, célula, 18698, 518, con un, vehículo, pilotado, a distancia, estaba, haciendo vuelos, en los alrededores, de la refinería, de Amuay, la Guardia Nacional, Bolivariana, Fuerza Armada Nacional, Bolivariana, logró la presión, de este individuo, y estamos, en plena, investigación, de esta manera, la operación, protección y paz, para el pueblo de Venezuela, nosotros, que tiene instrucciones, nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro, damos garantía, de seguridad ciudadana, garantía, de paz, al pueblo venezolano, tengan la seguridad, en nuestros órganos, de seguridad ciudadana, quien felicito, también, nuestros órganos, de inteligencia, y vamos a seguir, para garantizar, la tranquilidad, y el bienestar, de todo el pueblo, y garantizar, sobre todo, un proceso electoral, indetenible, un proceso electoral, que, mediante el cual, el pueblo venezolano, de acuerdo al artículo 5, de la constitución, ejercerá, el derecho soberano, al voto, ahí estaremos, y seguimos trabajando, e investigando, para, resguardar, proteger, y defender, al pueblo venezolano, muchas gracias. Venga amigos de Venezuela, de televisión, información importante, que se acaba de desarrollar, justamente acá, y que acaba de informar, el vicepresidente sectorial, para seguridad ciudadana, y paz, almirante jefe, Remigio Ceballos y Chazos, donde se ha logrado, desarticular, esta planificación, que tenía como objetivo, atentar, contra el proceso electoral, del próximo 21, de noviembre, y donde salen a relucir, nuevamente, nombres como, Iván Cieno, Monobich, y también, el señor, y prófugo, Leopoldo López. Con la información, retornamos a los estudios. Adelante. Gracias.